No tienen votos y ellos solo apuestan donde pueden conseguir algo. Los socialistas siempre hemos creído en el potencial de Ayala, en su comercio, en su industria, en su turismo, en su educación. Incluso apoyamos firmemente el Centro de Educación Profesional, en definitiva y, como siempre, los socialistas mirando por Álava. Porque esta vez, más que nunca, la eficacia del voto es fundamental. Pensar cuál es el voto que mejor va a servir para que cambiemos las cosas. Y eso aquí en Euskadi significa votar al Partido Socialista. Votar al Partido Popular es perdonarles la vida a todos los corruptos que cada día salen en el Partido Popular. Es apoyar las políticas de recortes sociales que ha estado aplicando, en derechos laborales, en derechos sociales. Y votar a Podemos es mantener el bloqueo de la política en España e impedir una política de cambio. Y votar a Ciudadanos, hacerlo aquí en Euskadi, es desperdiciar un voto que podría servir para cambiar las cosas en España. No podemos volver a diluir nuestras fuerzas, las fuerzas del cambio. Solo el voto socialista es el único voto posible para poner fin al gobierno del Partido Popular.